La actualidad, intentamos volar un poco, hablamos con Diego Baú, él es astrónomo. La NASA impulsa un viaje a la Luna después de muchas décadas, de los finales de los 60, de aquel viaje que se hizo a la Luna, la NASA, en medio de lo que se llamó la Guerra de las Galaxias, de la geopolítica, no vuelve a impulsar otro viaje y ahora sí lo va a hacer. ¿Qué tal, Diego? Gracias por el contacto. Hola, Hugo. Buen día. Gracias a vos por el llamado. Entiendo que en ese momento, bueno, la idea era la conquista espacial y esa pelea con Rusia, con la URSS en ese momento. ¿Está motivado también la NASA a esto o es solo un aniversario la nueva exploración a la Luna? No, yo te diría que es claramente lo primero. Aquellos viajes de Estados Unidos a la Luna de manera tripulada, lo que fue el programa espacial Apolo, fines de los 60, principios de los 70, que fueron seis alunizajes, seis aterrizajes en la Luna con astronautas, fue por una contienda geopolítica, una guerra fría llevada al espacio entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, como bien marcabas. Eso fue lo que motorizó semejante también presupuesto por parte de Estados Unidos para poder financiar ese programa. Una vez que la contienda estuvo saldada, porque aparte no solamente estuvo el éxito de Estados Unidos en cuanto a esos viajes, sino que la Unión Soviética no tuvo éxito en su programa lunar, porque también los rusos tenían un programa lunar tripulado y tuvieron cuatro fallos muy grandes, el último de ellos catastrófico realmente, con su cohete. Entonces eso hizo que una vez que estuviese la contienda saldada, repito, desde los Estados Unidos no financiaran más esos viajes. Aparte Estados Unidos también estaba en plena guerra de Vietnam. No es casualidad que ahora me parece que nuevamente la política está jugando un peso muy muy fuerte en todo este regreso de Estados Unidos a la luna de manera tripulada, porque es China quien ahora está jugando. No digo que sea un paralelismo exacto con aquellos años, pero sí de alguna manera nuevamente hay dos superpotencias que están luchando por ese liderazgo. Algunos dicen, ahora me vas a aclarar eso, que también China jugó en esos finales de 60-70. Pero a ver, para un poco pasar el limpio y hacer una historia breve. Yo no me acordaba cuántos intentos de alunizaje tuvo la NASA, porque hay una bisagra después de la asunción o del anuncio de John Fisher al Kennedy, de hecho el centro de la NASA lleva su nombre, a propósito de una reinversión mayor justamente en estos viajes, después de una catástrofe de fines de los 60. ¿Vos lo recordás así rápido para enumerarlo? Sí, así es. Los soviéticos hacia fines de los 50, principios de los 70 tuvieron un éxito tras otro. Por ejemplo, principios de los 60, el primer ser humano en el espacio. Entonces Estados Unidos estaba retrasado y es ahí donde Kennedy en el año 62 anuncia a todo su país que van a financiar un programa lunar tripulado para en menos de una década llegar a la Luna. Y es así que, bueno, muy poquito después el presidente Kennedy es asesinado, pero el programa lunar continúa. El primer programa fue Mercury, luego Géminis y luego el Apolo, que finalmente fue con 7 intentos de alunizaje, de los cuales uno falló, Apolo 13, que está la película muy famosa de Tom Hanks. Así que fueron 6 los alunizajes, Apolo 11, 12, el 13 falló y luego hubo 4, 14, 15, 16 y 17. Ese 17, el último fue en diciembre de 1972, hace más de 50 años. Ese fue el último gran viaje del ser humano. ¿El que llega es el 11 entonces? ¿El primero? El 11 es el primero, el 11 es el primero. ¿El de Armstrong? El de Armstrong, exactamente. Apolo 11 fue el de Neil Armstrong y Buzz Aldrin y Michael Collins, ellos dos bajaron y Michael Collins quedó en órbita lunar. Eso fue Apolo 11. Apolo 8, en la Navidad de 1968, pasaron Navidad en órbita lunar, fue la primera vez que tres seres humanos viajaron a la Luna, pero orbitaron la Luna, no descendieron, no orbitaron la Luna. Luego Apolo 9 fue una prueba en órbita terrestre, Apolo 10 fue a la Luna y estuvo a punto de bajar, de descender, pero no estaba programado y Apolo 11 sí fue el vuelo que estaba programado para descender y fue totalmente exitoso y quedó para la historia. ¿Y es cierto que el de ahora va a orbitar, no va a descender? Exactamente, va a ser algo muy similar a lo que fue Apolo 8, ese primer gran viaje del ser humano a la Luna. Artemis 2, que va a ser hacia, si todo sigue bien, hacia fines de 2024, o sea, diciembre del año que viene, van a ser cuatro astronautas por primera vez, la primera vez que van cuatro, siempre eran tres, la primera vez que un no estadounidense va a viajar a la Luna, porque hoy a las 12 la NASA junto con la agencia espacial canadiense anuncia a los cuatro astronautas y uno de ellos va a ser canadiense y también va a ser la primera vez que viaje una mujer y ahí hay mucha expectativa, es algo muy muy importante, la primera mujer que viaje a la Luna y hoy a las 12 nos vamos a enterar de quién se trae. Está muy metido en la NASA Elon Musk, con el proyecto Space, ¿va a participar acá también? Sí, absolutamente, es más, mirá, te agradezco la pregunta porque diste en el clavo, acá hay algo clave, en esta misión, Artemis 2, que va, insisto, a ir a la Luna, a orbitarla, no a bajar, a orbitarla el año que viene, aún falta desarrollar y construir y poner a prueba, más que nada, la nave que se separe, una nave va a quedar en órbita lunar, los cuatro astronautas van a estar girando alrededor de la Luna, esa va a ser la misión del año que viene. Pero en el Artemis 3, la próxima misión 2025 o 2026, una parte de la nave se va a desprender de la que esté girando alrededor de la Luna y va a descender a nuestro satélite. Esa parte que descienda, lo que es el alunizador, por decirlo de alguna manera, todavía hay que construirlo. Y quien está construyéndolo o quien tiene el contrato para construirlo es SpaceX, la compañía de Elon Musk. Así que esto te marca, porque esto no se hace de un día para el otro, esto te marca, de alguna manera, el apuro que tiene la NASA, la aceleridad que necesita imprimirle Estados Unidos a su programa espacial, porque, insisto, China está jugando muy fuerte, no me cabe la menor duda que China va a llevar sus astronautas a la Luna y está trabajando en ello, quizás sea hacia fines de esta década. Así que hay una nueva era y una nueva carrera espacial en tal sentido. Diego, buen día. Para llevar esto un poco más a la tierra y particularmente al terreno argentino, ¿qué tan lejos estamos de todas estas iniciativas? La Argentina, lo que es formación de profesionales, bueno, tenemos INVAP también y otras iniciativas por parte del sector privado. ¿Cuál es la distancia que tenemos respecto a estos proyectos? Muchísimas gracias por tu pregunta. Te lo agradezco realmente. Para marcar, digamos, las cosas buenas que tiene nuestro país dentro de las complicaciones que tenemos y que todos conocemos. En cuanto a formación de recursos humanos, como bien lo comentás, somos, no me animaría a decir líderes mundiales porque sonaría muy, muy grandilocuente, pero todos sabemos lo que hemos estado en la Universidad de Argentina, los recursos humanos que formamos aquí en nuestro país. Tenemos argentinos distribuidos por todo el mundo. Tenemos muchos argentinos en la NASA. Un amigo personal argentino, el ingeniero aeroespacial Pablo de León, desarrolla trajes espaciales que inclusive quizás el primer ser humano que camine en Marte sea un traje que desarrolla este argentino en una universidad de Estados Unidos. Hay que cantar muchachos. ¿Cómo? Hay que cantar muchachos. Sí, tal cual. Cantando el jovenismo, ¿viste? Necesitamos un poquito de ego a esta altura de nuestra situación. Estamos lejos en cuanto a poder tener, digamos, la infraestructura para desarrollar esto. Ahora, déjenme aclarar algo. Más allá de los recursos humanos, Argentina tiene un programa espacial que se está desarrollando. Ya sabemos que, como bien decían, en INVAP se fabrican satélites de la más alta tecnología a nivel mundial y la Universidad de La Plata, por ejemplo, de donde formo parte, la Facultad de Ingeniería es un protagonista principal en el desarrollo de lo que va a ser el próximo cohete argentino, el Tronador 2, para enviar satélites al espacio. Creo que, como en muchas áreas de nuestro país, necesitamos tener políticas a largo plazo para financiar la educación, la ciencia y la tecnología y, de esa manera, ir desarrollando cada vez más nuestra nación. Absolutamente. Me permito esta autorreferencia. Hace algunas semanas estuve en Cabo Cañaveral y me llevaron a recorrer parte de eso. Es muy impresionante. Hermoso. Lo recomiendo. Y es muy interesante hablar con vos y me parece que explicás todo tan claro, para los que no entendemos nada, que es a propósito del talento también argentino que hay en ciernes en esta carrera espacial o desarrollo tecnológico que nos incluye. Así que te agradecemos mucho el contacto. Te vamos a volver a llamar. Es muy interesante. El agradecido soy yo. Que tengan un buen lunes. Gracias.